Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas de nuevo a una nueva sesión de Dándo alas a la Biodiversidad, el proyecto que sabéis como financiado por la Fundación Montemadrid y que bueno, desde SEO intentamos dinamizar para dar a conocer lo que es la ciencia ciudadana y para qué sirve. Y ya esta es la octava sesión ya de este año. Repetimos una sesión que damos todos los años con ciertas novedades que al final pues siempre vienen bien y es lo bueno que tiene también este tipo de colaboración que establecemos los voluntarios como todos nosotros con científicos y como colaboración para conocer un poco más del estado de conservación no solo de nuestras aves o de nuestras especies sino también de todos nuestros ecosistemas y hábitats. Bueno, pues la jornada que vamos a tener hoy es sobre ciencia ciudadana y conservación de espacios naturales. Pues para ello tenemos con nosotros a mi compañero Octavio Infante del área de programas de conservación que lleva siendo el responsable de conservación de espacios. Pues no sé Octavio cuánto tiempo llevas teniendo ese puesto tan importante. Tengo que decirlo. No, joder. Desde el 2005, 17. 17 años. Pues bueno, pues solo para que si tenéis alguna duda Octavio es la persona de referencia en estos casos y seguro, vamos, lo sé de buena tinta que es el que intenta dar salida a todas esas respuestas que muchas veces llegan a SEO de oye, pues en mi pueblo hay un problema porque resulta que han intentado hacer una carretera por en medio o están construyendo no sé qué. Pues ahí detrás de ese correo de conservación de espacios está Octavio y que intenta atender a todo lo que se puede. Intentamos llegar y ayudarle en lo que se pueda, pero bueno, a veces desgraciadamente hay muchas más cosas de las que se pueden atender, pero eso no quiere decir que no haya que seguir estando pendientes. Y para eso tenemos Natural Earth y para eso tenemos la Ciencia Ciudadana. Entonces, bueno, sin más dilación vamos a la parte que ya no sabemos todos o casi todos, pero que sí que es necesario conocer. Sí, Mart, vamos a facilitar el mail de Octavio o más bien el de conservación de espacios a lo largo de la charla, no te preocupes. Y sobre todo al final de la... Mira, ya está escribiendo ahí Octavio, o sea que estupendo. Bueno, al final de la charla, como siempre, ya sabéis que yo os envío un correo electrónico con una serie de enlaces, de correos, de contactos, para que podáis seguir practicando en lo que vamos a hablar. Respecto a quiénes somos, pues bueno, ya lo sabéis, la Sociedad Española de Ormitología. Intentamos, pues, conservar la naturaleza en general a través de las aves, asociados a una organización superior o una organización en la cual, pues, somos ya, pues, si no recuerdo mal, unos 121 miembros de, bueno, 121 países, los cuales, pues, bueno, pues intentamos llevar a cabo lo mejor que podemos o lo mejor que se puede la conservación de la naturaleza. Para que os hagáis una idea, contamos con la fuerza detrás de 10 millones de personas, como vosotros, como nosotros, que estamos apoyando este tipo de iniciativas. Pero bueno, empezamos en 1954, pues hace 68 años. Bueno, vamos a hacer 68 años, en los cuales, bueno, un grupo de investigadores y aficionados, pues, intentaron conocer y conservar las aves gracias al apoyo de, primero, de unos profesores, investigadores, aficionados, y al apoyo también de unos, pues, investigadores también británicos que intentaron dinamizar o posibilitar la conservación de las aves en España porque les preocupaba donde invernaban sus aves. Entonces, bueno, pues, esas aves invernantes que pasaban aquí el invierno y criaban en el Reino Unido, pues, también era necesario que prestásemos atención a sus espacios donde pasaban ese invierno. Así nos convierte en la Organización Decana en España y actualmente, pues, ya con más de 20.000 socios y, pues, del orden de 25.000 simpatizantes y personas que estáis detrás y que, aunque no seáis socios, pues, participáis en nuestras actividades. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues, a mí siempre me gusta decir que lo que solemos hacer es que, primero, damos a conocer lo que hay, pero en base a tres líneas de trabajo, pues, la primera es la investigación, saber qué tenemos, qué especies abarcan nuestro área o nuestra geografía para saber cuáles son sus tendencias poblacionales o sus problemas, sus amenazas. Posteriormente, intentamos establecer una serie de acciones de conservación para intentar solucionar esos problemas que tienen esas amenazas o intentar luchar contra ellas, pero que esto sería la conservación en sentido estricto, no sería posible si no tuviéramos un tercer pico o una tercera vía de trabajo, que es la difusión o sensibilización, o, en este caso, la educación ambiental en la que todos estamos formando parte. Bueno, pues, estas tres líneas de trabajo están imbricadas dentro de todos los proyectos de SEO e intentamos llevarlos a cabo. Entonces, bueno, pues, todos los proyectos que hayáis conocido de SEO, o lo que es, conozcáis, sabéis que podéis colaborar de alguna u otra manera, ya sea si es de forma profesional, en investigación, en conservación, o, incluso, de forma profesional, o, como aficionados, en la difusión o educación a todos los niveles. Entonces, finalmente, pues, eso, al final, acabamos intentando conocer todo aquello que tenemos para poder conservarlo. Y para conocerlo, pues, bueno, tenemos toda una serie de programas de seguimiento de aves tradicionales, como son los que hemos hablado ya, el Sacín, el Noctua, Iber, hablaremos en breve del Sacre, y luego una serie de programas o proyectos accesorios que no están dentro de los programas de seguimiento tradicionales, pero que los tenemos también y que intentamos mantener en el tiempo, porque son también muy importantes, ¿no? Pues, ya hemos hablado, nos habló Sara, de la mortalidad en infraestructuras, y que tenemos una aplicación que se integrará muy pronto en los programas de seguimiento tradicionales. Tenemos Natural Air, de la cual hablaremos hoy sobre conocer el estado de conservación de nuestros espacios, y también tendremos el ITER para conocer uno de los más graves problemas que tenemos en la naturaleza, que es la basura o el abandono de residuos en ella, ¿no? Que nos permite no solo decir qué residuos encontramos, sino cuántos y dónde, ¿no? Entonces, bueno, esa hablaremos, si no recuerdo mal, el 20 de abril, pero hoy vamos a tratar de hablar de Natural Air. De esta manera podremos conocer las amenazas que tenemos en nuestros espacios. Todos estos proyectos o todos estos programas tienen su temporalidad, se aplican en un determinado momento, ¿no? Pues hablamos del SACIN, que se aplicaba en invierno, el seguimiento de aviones comunes en invierno, hablábamos del NOCTUA, que se extiende algo más en el tiempo, pero que sí que tenemos una serie de fases o una serie de visitas a realizar en unos momentos muy determinados. Otras aplicaciones, como IBER, que también hemos visto, pues se puede aplicar durante todo el año, Aves y Clima también, pero, y en este caso Natural Air también es una de ellas. Podemos durante todo el año aplicarla, pero bueno, no voy a hacer yo spoiler aquí de nada, que para eso está Octavio que nos va a contar todo este tema. Entonces, bueno, al final lo que intentamos siempre conocer es el estado de conservación de las aves. Esta diapositiva es relativamente nueva, creo que la puse en la anterior charla también. Es interesante porque puse el código QR por aquellos que estéis más interesados, pues podéis escanearlo, y lo que cuenta esta diapositiva son los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza a nivel regional, para que podáis leerlo si estéis muy interesados en conocer más, pero a grandes rasgos, además que hay más subcriterios dentro de los cuatro que tenéis ahí, sí que es importante que si os apetece saber más, pues que lo leáis de primera fuente. Entonces, bueno, sabéis que los criterios más importantes que se aplica para conocer el estado de conservación de las aves es, como nos gusta decirlo aquí, primero empezar por el criterio D, en el cual si una población es muy pequeña tenemos que conocer cuál es el número de individuos, o intentarlo conocer lo máximo posible de esa población, ya que si esa es la única población de esa especie, el peligro de extinción es muchísimo, es muy alto. El siguiente sería el criterio C, en el cual si una población es pequeña, pero su tendencia poblacional es en declive, pues también es necesario que prestemos esa atención. Y el criterio B es conocer su área de distribución, que aquí es donde intervendríamos con la charla de hoy, en el cual, bueno, si resulta que ese área de distribución, ya sea por amenazas antrópicas, por destrucción del hábitat, por amenaza de cambio climático o por cualquier otra situación, pues es muy necesario también conocer esas amenazas. Y con ello todo, si además las poblaciones de una determinada especie conocemos el número, pero conocemos además su evolución porque hemos colaborado o conocemos los datos en una escala de tiempo, cuanto más grande mejor, pues mejor podremos aportar soluciones para evitar su extinción o para, por lo menos, intentar mejorar su estado de conservación. Entonces, los criterios, sabéis que son independientes, se evalúan de manera independiente y nos sirve, pues, para, de alguna manera, establecer los criterios, los programas de gestión, recuperación de las especies en cuestión y del lugar donde habita esa especie en cuestión. Es muy importante que tengas en cuenta que esto siempre es a un nivel de una región determinada. Por eso hay muchas veces que se habla de que en España hay una especie que puede estar en peligro de extinción, pero en general en el mundo, pues, puede ser que sea o que esté en una categoría vulnerable o de, o incluso de, de menor preocupación, ¿no? Pero bueno, interesante que os, que escaneéis ese, ese código QR. Si os interesa, me apunto mandar el enlace para que, para que lo leáis y para dejaroslo también por correo. Y, y nada más, simplemente deciros que, bueno, estamos en eso, o sea, 9 de marzo, vamos a hablar de Naturalert. Las siguientes charlas serán el 16 de marzo, hablaremos de nuevo del noctua y de identificación de especies. Espero contar con Adrián, si está por ahí, por si acaso me vuelvo a equivocar en el, en el cárabo, que agradezco mucho y que lo tengo ahí clavado en el corazón. Y, y nada, pronto, pues, empezaremos de nuevo con, con el Sacre para preparar ya ese seguimiento, a veces, como una reproductora que, bueno, que si habéis echado la vista al cielo, sabéis que ya están empezando a llegar, sobre todo por el sur, pues, ya, ya un montón de especies que vienen a criar aquí. Y nada más, nos dejo con, con Octavio y con, y con la ciencia ciudadana y la conservación de espacios naturales. Octavio, cuando quieras, yo dejo de compartir, a ver. Ahí está. Ahí está, genial. Pues voy a compartir yo. A ver, a ver cómo era esto. Tiri, tiri. Ah, tiene PowerPoint Live, a ver. Ventana. Y nos vamos aquí en, ti, 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 aquí está. Bueno, pues ahí vamos. Estupendo. A ver. No, acaba de cogerlo entero, ¿no? No, te ha cogido el PowerPoint. O sea, lo que es la, la ventana. Pero no, no la presentación. ¿Y por qué no me coge la presentación? Si le estoy dando. Pues no, no lo ha cogido. De todas maneras, igual sí que, si, ah, oye, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, pues nada. Todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. A ver, que nada, primero agradecer a Pablo que me invite a estas charlas, que me parecen súper interesantes para, bueno, pues, como comentaba él, difundir un poco los trabajos de conservación que hacemos. Y esto es una muy pequeña parte de uno de los proyectos que hicimos, pues, que ha terminado o terminó a fines del año pasado, pero que queremos dar a continuidad porque la aplicación es muy interesante. Y es un poco lo que os voy a contar, ¿no? Pero antes de iniciar, quería decir a Pablo que la diapositiva que ha puesto de los criterios de la UICN es súper interesante. Y, aunque he visto que próximamente tendréis una charla sobre el libro rojo, esos criterios son los que realmente se utilizan para evaluar cada especie, para ver en qué categoría entra, ¿no? Por ejemplo, si podemos hablar de especies, pues, con poblaciones pequeñas o escasas, pues, cumpliría un determinado criterio. Y eso es muy importante, esa información es vital para nosotros, para trabajar, dar prioridad a los pocos recursos que tenemos, pues, para pelear por una especie si puede afectar por diferentes amenazas o no. Entonces, eso, es muy interesante conocer esos criterios de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y, bueno, yo, como ha dicho Pablo, trabajo en el programa de conservación de espacios, en CyberLife, desde hace 17 años ya. Y mi principal cometido es, pues, trabajar con espacios naturales protegidos, con la Red Natura 2000, que si quiere, Pablo, algún día contamos cosas de la Red Natura 2000 también, no hay ningún problema. Hombre, claro. Siempre hay espacio aquí para eso. Pues, si queréis hablar de Red Natura 2000, podemos hablar de Red Natura 2000. Y también de áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, que son esas famosas IVA, que durante la charla, pues, me voy a entrar un poco más en la harina, porque es un poco lo que relaciona Natural Air con los espacios en este sentido, ¿no? Os decía que esto es una de las cosas muy pequeñitas con las que trabajamos, que fue un proyecto internacional. Además, trabajamos de la mano con Verlife International. Y somos un poco los conejillos de Indias, porque, como vais a ver ahora, os voy a hacer la representación, una representación gráfica de cómo funciona la herramienta, que se divide tanto en una aplicación para un móvil como para trabajar con una web. Y lo vamos a ver como si lo estuvieramos haciendo en el campo. O sea, yo voy a meter una amenaza en el móvil, lo vais a ver directamente en vuestras pantallas. Y luego os explicaré un poco también la web. Entonces, pensamos que es una herramienta súper útil para recuperar las amenazas en un seguimiento. Y, hombre, comparándolo con hacer seguimientos de poblaciones de aves que sales al campo y cuentas, pues, no sé, los alimoches o cuentas los buitres negros, pues ir a ver cómo evolucionan las amenazas es mucho más difícil, ¿no? Y más feo, ¿no? Pero, como veréis, durante la charla es importantísimo para hacer una recopilación de cómo afectan, ¿no?, esas amenazas. A ver, porque ahora, ahora. Bueno, os comentaba al principio que entre esas tres patas en las que yo me dedico en conservación, en el programa de conservación de espacios, una de las patas principales es el programa de IVAS, ¿no? El programa de las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad. Ese mapa que veis ahí, en azul, son todas las IVAS que hemos identificado. Creo que después viene cómo se hacía. No, no se hacía. Os lo voy a contar. No los pintamos como nos apetece. Lo pintamos porque las IVAS se declaran bajo criterios estandarizados, numéricos y científicos. Es decir, que donde veis esas manchas azules, para nosotros, es la prioridad de conservación, donde tenemos que poner todos nuestros recursos de conservación cuando existe algún tipo de amenaza, ¿no? No evoluciona. Cada 10 años hacemos una revisión de este programa de IVAS. Entonces, normalmente, lo normal, y solamente si es por casos naturales, alguna IVA se puede caer del catálogo. Solo ha pasado una vez. Una vez de una colonia de Ardeidas, que era la única especie que cumplía criterios en esa IVA, y por razones naturales se desplazó a otro lugar, que ya era IVA. Y entonces esa IVA quedó sin valor, porque se desplazaron de forma natural, insisto. Si es por una forma no natural, es por una amenaza antrópica, nunca se descataloga la IVA, y lo que se pretende es intentar poner medidas de gestión, si se solapa con algún espacio natural protegido, con Red Natural 2000, para que esos valores regresen a ese espacio. Lo que veis a la derecha es el librito, que es el librito del programa de IVAS, en donde se recopilan toda la información de las IVAS, pero de forma muy sucinta. Es decir, esto ya pasó a la historia ya cuando hacíamos libros tochos, en los que se veía toda la información, y entonces en el enlace que veis abajo, en el 0.rg y la barra del 7 donde pone IVA, ahí vais a encontrar un pequeño GIS, un GIS es una herramienta, como veis, de programación muy básica, no es un GIS, ni un QGIS, ni nada similar, pero es muy sencillo de utilizar, en el que ahí sí que tenéis toda la información, tanto de este inventario, que es del 2011, como de la anterior, que es del 98, en el que se pueden comparar la evolución de las poblaciones, y que está muy relacionado con lo que os voy a contar durante la charla. Entonces yo os animo a que entréis en ese enlace, a que veáis cómo es la cartografía, ahí veréis un mapa mucho más cercano, podéis ver vuestro pueblo, si está dentro de IVA o no está dentro de IVA, etcétera, etcétera, y veis perfectamente si afecta o no afecta, si hay Renatura 2000 o no. Os comentaba que el papel importante que tienen las IVAS para nosotros, que no os lo he dicho, de esos 121 socios de Bear Life International que tenemos en el mundo, algunos afiliados, otros están entrando ahora a formar parte de ellos. Por cierto, tienes que, Pablo, tienes que actualizar el mapa, que como te vea, Jorge, que Marruecos ya es partner. Ah, vale, vale, vale. Digo este chascarrillo, porque nosotros, en estos 68 años de vida, al principio los que nos apadrinaron fueron la RSPB, que es la Royal Society for the Protection of Bears del Reino Unido, y cuando ya te, digamos, que te sueltan de la mano porque ya eres un socio, digamos, con recursos propios y puedes seguir peleando por la conservación de las aves europeas, lo que te piden es que tú trabajes para intentar aumentar la familia de Bear Life International. Y en aquel momento, pues, Marruecos no tenía un socio, no tenía un socio, pero sí que tenía, pues, grupos de conservación, pero no estaban afiliados a Bear Life International. Entonces, recogimos un poco el papel de que fuéramos nosotros los que, bueno, pues, involucrar a los compañeros de Marruecos para incluirse dentro de Bear Life International. Y hace poco ya están, ya forman parte, como un grupo que se llama Grepon, y forman parte de Bear Life International. Pero vamos. Es cierto, Octavio, creo que hoy cumplía, no sé si era la RSPB o la creadora de la RSPB, que para que todo el mundo lo sepa, que fue una mujer que luchaba en contra del uso de las plumas como adornos en los sombreros de las mujeres en el año, que lo estaba viendo ahora en el móvil, en el año, pues, hace 132 años, 133 años. Entonces, se cumple hoy año, no sé si de su fallecimiento, de su nacimiento, pero algo así, que he visto una noticia así muy rápida, para que lo supiera la gente nada más. Sí, sí, y este año cumple 100 años Bear Life International. 100 años. Nosotros tenemos 68, como bien decías al principio. Y, bueno, pues, en ese impacto nosotros hemos conseguido, pues, que incluir a Grepon en Marruecos y luego hacemos trabajos internacional, pues, con otros países, sobre todo, pues, de lengua española, ¿no? Que, pues, sobre todo en Latinoamérica. Pero lo que sí es interesante que os podéis quedar es que el programa de IVAs, es decir, las IVAs, la identificación de las IVAs está en todos los socios de Bear Life International. Y esto lo que te permite es que tú puedes comparar una determinada IVA de Japón, con una de Argentina, con una de Canadá y con otra de Italia o de España. Es decir, que como los criterios con los que se han seleccionado son exactamente los mismos, están acordados internacionalmente, pues, permiten ese tipo de comparaciones, ¿no? Luego, las IVAs, obviamente, son diferentes en el hábitat, en la importancia meteorológica de lo que les rodea, porque si no, no podríamos delimitarlas, aunque sí que tenemos en algunos momentos ciertas dificultades para hacerlo, ¿no? Sobre todo en sistemas agroesteparios, donde realmente es difícil ubicar, pues, dónde tienes una población de cisones o de agutardas y dónde delimitar, ¿no? Entonces, requieren más estudios para comprobarlo. Pero muchas veces, pues, lo que tienes alrededor no se usa por especie y otras veces sí, entonces es difícil diferenciarlas en hábitat, ¿no? Y luego lo que os comentaba es que Bear Life International no se centra únicamente en esta propuesta de conservación, sino que incluye, principalmente ahora, con la estrategia de conservación de la Unión Europea, pues, trabaja sobre otras líneas aparte de la conservación de espacios, ¿no? Sobre todo sobre especies, sobre hábitat y sobre la gente también, ¿no? O sea, digamos que hay que esas cuatro patas de trabajo en Bear Life International, en la que una muy importante, pues, son los espacios en los que las IVAs, ya que, como decía, las compartíamos entre todos, pues, tienen un papel importante, ¿no? Y para que veáis un poco la comparación, este enlace que os pongo aquí es para que veáis la base de datos de Bear Life International. Esta ya no es la nuestra, sino es la de Bear Life International, donde se pueden ver todas las IVAs. Es el enlace donde se ven las españolas, pero dentro del data zone, como se llama, podéis entrar perfectamente para buscar bien especies, bien IVAs o lo que consideréis. Aquí tenéis una base de datos bastante, mucho más amigable que la que os comentaba anteriormente, pero la nuestra es un poquito más de andar por casa, pero la tenemos abierta al público porque es donde realmente se refleja todo el inventario de IVAs, ¿no? Pero aquí podéis perfectamente buscar, por ejemplo, ya que está ahí la fotografía de una limoche, pues, por ejemplo, te permite hacer filtros y decir, pues, voy a ver en qué IVAs españolas puede haber alimoche, ¿no? O que cumplen criterios para que sean declarados por alimoche. Entonces, esta base de datos sí que lo permite. Está en inglés, pero, bueno, es realmente sencilla de funcionar. Y, bueno, y data zone la nutrimos, cuelga de otra base, que es la Wordware Database, que es un poco, esa es interna nuestra, y todos los socios, pues, lo que hacemos es que nutrimos toda esta información en esta base de datos, que es esto que veis aquí, pues, es la parte visible de la Wordware Database que os comentaba antes. Bueno, y como entramos ya, vamos a entrar un poco en harina. Os comentaba que también saqué el chascarrillo antes que decía Pablo por el tema de los criterios de la OICN, de... Pues, lo traía con la acción porque hace poco hemos publicado, a finales de año se publicó Libro Rojo, se ha hecho una recopilación de Libro Rojo en la que realmente las tendencias de las poblaciones, os invito a que lo descarguéis porque está en la web entero, se puede descargar entero, ningún problema. Y os invito para que realmente veáis las tendencias de algunas de las poblaciones que realmente muchos de nosotros consideramos comunes, y de hecho algunas especies tienen el apellido de comunes, como puede ser el gorrión, pues estamos viendo que las tendencias son realmente muy preocupantes. Entonces, cuando nos pregunta mucha gente el porqué de estas tendencias negativas, la respuesta no suele ser sencilla. Y lo normal es que lo que suceda es que es un conjunto de factores el que lleva a esas tendencias, ¿no? Pero con Libro Rojo lo que se hizo, a través de expertos a los que se les preguntó, relacionados con todas las especies, es decir, por ejemplo, expertos en aves acuáticas, se les preguntó primero qué sitios o en qué sitios estaban las mayores poblaciones de aves acuáticas, qué problemas había, si se conocían las tendencias o no, para realizar este Libro Rojo, una serie, un formulario muy completo, y de ahí hemos extraído, para la recepción del Libro Rojo, pues las amenazas, las principales amenazas que se incluyen en el Libro Rojo y que pensamos y que creemos, y así nos dicen los expertos, que están afectando a las poblaciones de aves en España, ¿no? El número que veis entre paréntesis después de cada amenaza es precisamente el número de la UICN de esta amenaza, es decir, nosotros no nos hemos inventado las amenazas. Para que se pueda cotejar y comparar, hemos cogido los criterios de la UICN, que ya tiene por sí establecidas cuáles son las amenazas que pueden afectar a esos espacios, ¿no? Y a esas especies. Entonces, ese número, por ejemplo, si cogéis el número 8 y os vais a la UICN, pues siempre se va a referir a una amenaza relacionada con especies exóticas invasoras y otras nativas problemáticas, ¿no? Entonces, Natural Alert, como lo vamos a ver ahora después, también ha recogido estas mismas amenazas, es decir, que estamos siempre interrelacionando toda la información para poder ser luego comparable, ¿no? Y ya entrando en harina con el tema de la gráfica que os traigo aquí, para que veáis un poco la contaminación urbana, como veis abajo del gráfico, la contaminación urbana, industrial, basuras, etcétera, como decía también Pablo en el inicio, en la presentación, pues uno de los principales problemas que estamos viendo es la problemática de la contaminación, la basuraleza, lo que se termina ahora, el depósito de plástico en el medio natural, etcétera, ¿no? Estamos viendo que realmente ha superado con creces a las propias amenazas que teníamos identificadas anteriormente en el libro rojo anterior, ¿vale? Las molestias humanas, por ejemplo, también estaban en una clasificación muy alta en el anterior libro rojo y ahora han como que desaparecido un poco, ¿no? De la, digamos, de la clasificación y se han ido hasta el puesto 7, que son las perturbaciones y molestias humanas. Cuando en el anterior libro rojo veíamos que los expertos nos decían que era una de las principales amenazas. Pero fijaros, todavía sigue estando en el número 2 la alteración de ecosistemas, es decir, la destrucción del hábitat, pues si destruimos el hábitat difícilmente vamos a poder gestionar las especies, ¿no? En ese sitio. Podremos poner muchos recursos, podremos incorporar medidas de gestión, de conservación para atraerlas otra vez, pero la destrucción del hábitat, como puede ser una mina, un incendio, una gravera, pues realmente, aunque luego tengamos posibilidades de rehabilitar o de restaurar, pues sigue siendo una de las amenazas muy importantes, ¿no? Y luego el tercer y cuarto, ahí igualados, si se des cuenta, aparece la ganadería, las agriculturas intensivas, todo el tema agrícola, sí que ya nos salió en el anterior libro rojo, las perturbaciones, por la agricultura son una de las complicaciones y de los factores de amenaza más importantes que tienen nuestras aves, igualado además a esto está el cambio climático y el clima severo, ¿no? Es cierto que parece que el cambio climático no nos afecta, pero parece que eso le afecta al oso polar encima del casquete de hielo o de los huracanes, pero lo tenemos aquí. Entonces, poco a poco, según vamos haciendo revisiones del libro rojo, va subiendo en escala y probablemente en el próximo, si no llega a estar en el primer lugar, pues va a estar en el segundo. Va a seguir escalando posiciones hasta que lo tengamos encima y probablemente ya, pues, las actividades, las acciones de mitigación, etcétera, pues a lo mejor ya llegan demasiado tarde, ¿no? Y nos sigue llamando también, mirando lo gráfico y, bueno, pues el tema de caza-pesca-talas sigue estando en el quinto puesto, muy cerca, o sea, daros cuenta que estamos hablando de caza-pesca-talas que deberían ser actividades, tanto igual que la agricultura o silvicultura, actividades reguladas, que así lo están, pero siguen estando, formando parte como por encima del 60% de las especies amenazadas se les ha encontrado con este factor de amenaza. O sea, especies exóticas que estoy convencido que también subirá poco a poco en escala porque cada vez tenemos más. De hecho, ahora en SeaWorld vamos a trabajar sobre un censo de aves exóticas invasoras, a ver qué es lo que tenemos en España, qué especies, que creo que rondaban 60 y pico especies ya detectadas, una auténtica barbaridad. O sea, es increíble. Y, bueno, luego, pues lo típico, ¿no? Ya aparecen las cifras de producción de energía renovable, que parece que no, pero bueno, es verdad que está a favor de la energía renovable. Es prioritario su puesta en marcha lo antes posible y mucho más con lo que tenemos ahora encima con temas de gas y la guerra en Rusia y Ucrania. Pero lo que nosotros pedimos es que haya una planificación de la ubicación de estos sitios porque no todo vale. Tenemos territorio suficiente para poner centrales eólicas y fotovoltaicas sin que afecte a los valores naturales que de por sí ya son bastante importantes en España. Y, bueno, lo que sí como positivo de la gráfica dentro de todas estas amenazas, pues el desarrollo urbanístico, el residencial, que probablemente, pues por la crisis económica, no porque haya una mayor coincidencia ambiental, pues ha disminuido mucho en la clasificación. Antes en otros libros rojos estaba muy arriba, era cuando el desarrollo urbanístico, pues era todo chalés, todo infraestructuras lineales de trenes, de carreteras. Y, bueno, parece que eso ha frenado. Ya no necesitamos más kilómetros de carretera, más trenes y ha frenado bastante y ha bajado bastante las amenazas. Pero aún así todavía estamos por encima del 40% de las especies amenazadas se incluye esta amenaza. Esto era un poco para que vierais cómo vamos a trabajar con la aplicación de Natural Alert. Pablo, lo único que yo, lo que no tengo es un reloj ni nada y me pierdo. No, no te preocupes. Aquí estoy yo para decirte el tiempo. Vas bien. Vale, vale. Bueno, a ver, pues entramos ahora realmente ya en el fregado de la charla que me pidió Pablo. Y es un poco contaros qué es Natural Alert. Natural Alert es una aplicación y una aplicación móvil para los móviles o smartphones. Y además también tiene una aplicación, digamos, una extensión de las herramientas, una web, ¿no? Una web en la que te permite, como veremos luego, pues mayores acciones para que la aplicación móvil no pese tanto y se pueda manejar bien, ¿no? El origen de esta aplicación, como os comentaba, es de un consorcio internacional ubicado en Suiza. Es decir, esto lo hemos realizado con informáticos suizos. Como veréis, no está finalizada del todo. Falta algunas cosillas. La vais a ver en práctica, la vais a ver. De todas formas, la podéis descargar perfectamente tanto para iOS como para Android. La podéis descargar sin problemas. Creo que, bueno, ahora vais a ver la página web y desde ahí se puede pinchar el botón sin problemas. Pero la página es naturalalert, natural-alert.net, creo que es. Realmente esto nació porque desde Verlife International, una vez que teníamos identificadas todas las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, que son las famosas IVAs, nos pedían un poco que controlásemos cuál era el estado de conservación de las IVAs. Es decir, cómo evolucionaban esas IVAs a lo largo del tiempo. Cuáles eran las amenazas que le afectaban. Cuál es la respuesta de conservación que había en cada espacio. Entonces, eso es muy sencillo decirlo, pero muy complicado hacerlo, siendo ciento veintitantos países en el mundo y sin tener unos criterios establecidos. Entonces, nos pusimos a trabajar entre todo Verlife, más o menos, para establecer una especie de guión de cómo hacer este seguimiento de estas IVAs. Entonces, se generó una metodología que tardó un tiempo en instaurarse y Natural Alert lo que ha hecho ha sido incorporar esta metodología que realmente, contestando unas preguntas, como vais a ver después, automáticamente te puede generar el estado de conservación de un determinado espacio. Es muy sencillo. Ya lo ves que es muy sencillo y muy fácil de utilizar. La metodología es, digamos, que es la real, entre comillas. Es decir, que aunque la metodología, la guía tiene 90 páginas, pues esas 90 páginas las hemos metido dentro de la aplicación y al principio teníamos un formulario Excel y ahora lo que te hace Natural Alert es que te lo hace automáticamente todo. Nosotros nos encargamos, Sea Overlife en España, nos encargamos para evaluar un poco cómo estaban siendo las amenazas en estas IVAs y luego nuestro socio en Indonesia se encargó más de hacer afecciones, sobre todo relacionadas con medios forestales, que ellos tienen muchos problemas con medios forestales. Y nosotros en España, en cambio, pues afortunadamente las especies forestales son las que ahora mismo la tendencia no es tan negativa. De hecho, hay especies que están bastante bien en su tendencia en el medio forestal. Entonces, el objetivo primero era establecer el estado de conservación de las IVAs a través de esta herramienta y lo segundo, y para Everlife International lo más importante, era poder, digamos, entregar esta herramienta a los socios, a todos los socios de Everlife International. Es decir, que Sea Overlife en este caso hemos sido los conejillos de India y ahora lo tenemos que, digamos, trasladar a otros socios. Yo, por ejemplo, estoy al tanto con Everlife Américas porque hay varios partners de Latinoamérica. Paraguay creo que lo quiere tener, Argentina creo que lo quiere tener, lo quieren instaurar. Entonces estamos haciendo diferentes charlas para acondicionar, como veréis, Natural Air, que está para nosotros, directamente está preparado para España, pues acondicionarlo un poco para ellos. En el caso de Europa, Grecia, Italia también lo quiere instaurar y, bueno, ha habido ya otras pruebas en otros países europeos y estamos trabajando para poderlo trasladar hacia ellos. Veréis que tiene algunas complicaciones, por ejemplo, tiene que haber capa de IVAs para cada país separado. Es un poquito conflictivo para manejar la misma aplicación en diferentes países. Nosotros, daros cuenta que yo soy biólogo, no tengo ni idea de una aplicación móvil, de cómo se genera, de cómo se programa ni nada y me las he visto y me las he deseado para entenderme con los informáticos suizos. No me entiendo con los informáticos españoles como para entenderme con los suizos, pero bueno, ahí está. Y como os digo, bueno, pues poco a poco hemos conseguido entendernos y hacerlo bien. Entonces, a ver, a ver, yo creo que ahora... Sí, a ver, esta es la pantalla de inicio, pero si queréis lo que vamos a hacer ya, sí. Voy a intentar, Pablo, compartir mi móvil como vemos otras veces, ¿vale? Voy a ver si lo consigo para haceros un ejemplo práctico de cómo es la aplicación en el móvil. Vale, vamos a ver si comparto esto bien. A ver si consigo salirme. Aquí. Espérate. Que no me deja... Arriba en... Dejar de compartir, creo que es. Arriba en el medio. Ah, vale. Es que si no pinchaba no me salía. Vale. Vale, ya estoy. Entonces, ahora voy a intentar compartir mi móvil a ver si soy capaz. Tiri, tiri, tiri. Tengo que encontrarme primero. Aquí. Esto. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. Vale. Desaparecido. Pin deshabilitado. ¿Y por qué? Hace un momento que lo he probado, ¿eh? Sí, vamos. Nosotros vemos la pantalla de tu teléfono. Ahora no. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Y si yo hago esto, ahora la veis. Perfecto. Ahí, perfecto. Vale. Bueno, aparte de ver lo friki que soy... Lo primero que hace... Bueno, esto es tan sencillo como que te descargas la aplicación, ¿vale? Y tú tienes un usuario y una contraseña igual que un correo electrónico. De hecho, incluso se ha facilitado para que puedas acceder a través de Facebook o de Google incluso, ¿vale? Es muy sencillo entrar. Entonces, lo primero que hace es ubicarte... Aquí. Vale. Te ubica la posición en la que estás, ¿vale? Para que tú, cuando estás en el campo, puedas ver exactamente dónde te encuentras, ¿no? Esto que vais viendo son amenazas que han ido incluyendo, pues, en pruebas o compañeros, ¿no? Como vais viendo, se van agrupando en circulitos y según va aumentando el número, pues, va cambiando de color. En amarillo o ya en rojo se supera un determinado número de amenazas, ¿no? Bueno, en el caso que nos ocupa, si queréis, vas pinchando, ¿ves? Vas pinchando en las diferentes amenazas para ir abriendo los sitios y las diferentes amenazas, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo directamente. A ver. Para meter una. A ver. Los términos. Aquí. Vale. Vale. Como habéis visto, lo que no encuentro, y estos que están andando estos tíos aquí. Vamos a ver si aquí está. Puedes poner las capas que quieras. Por ejemplo, a nosotros lo que nos interesa es poner las capas de IVAs. ¿Vale? Lo que habéis ahora manchado es como el mapita que os comentaba al principio de la charla. ¿Vale? Todo lo que habéis aquí en manchas azulitas son IVAs. Podemos poner también la Renatura 2000. Porque vamos a trabajar sobre ella. Pero como es el caso de Verlife International y como lo queremos extrapolar o que se trabaje desde cualquier parte del mundo sobre los socios de Verlife, pues lo que utilizamos son las IVAs que, como os comentaba, pues es lo que podemos comparar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Imaginaros que nosotros nos encontramos dentro de esta IVA, por ejemplo, que es tierra de campos. Lo que pasa es que la tilde ahí sale mal. Imaginaros que por cualquier circunstancia, en esta manchita que veis, pues... A ver, a ver, agar fotos. Vamos a agar fotos. ¿Vale? Esto está aquí toqueteando, macho, y ya no lo tiene ni igual. Imaginaros que aquí lo que se tiene que hacer es tocar con el dedo simplemente y decir aquí va a haber una amenaza, ¿no? Habéis visto que ha salido un punto. ¿Vale? Entonces, en ese punto, imaginaros, no sé qué amenaza podemos ver, un parque eólico. En este sitio, en esta IVA que se llama Tierra de Campos, que creo recordar que es por criterios de Abutarda, sobre todo Aves Agroesteparias, pues van a poner un parque eólico ahí. Entonces, bueno, yo como voluntario, como encargado de la IVA de este sitio que nos he comentado, que tenemos alrededor del programa de IVAs, pues casi 400 voluntarios que se suelen encargar de una IVA, ¿no? Pues la IVA en la que van a pajarear o la IVA en la que está su pueblo o porque les interesa o porque lo que sea. Entonces, ellos lo que hacen es que nos avisan de las posibles amenazas y también hacen este ejercicio que os voy a comentar. Una vez que pinchamos en la amenaza, lo primero que te pide la aplicación, pero esto probablemente lo cambiemos, es que agreguemos fotos, ¿no? En el caso de que tú estés en el campo y veas que ya han puesto el parque eólico o que haya maquinaria, etcétera, bueno, pues para que la pongas. Pero en este caso no tenemos fotos. Entonces, para que toda la gente, todos los voluntarios, todos los participantes que usan Natural Air contesten lo mismo sin que haya ningún tipo de subjetividad, las respuestas que proponemos a las preguntas que nos hace la máquina están dentro de un combo. Por ejemplo, lo primero que nos pregunta es la categoría de la amenaza. Si pinchamos en el combo, pues ya tendremos que elegir qué tipo de amenaza, que son las mismas amenazas que os comentaba antes, que proponía la UICN, son exactamente las mismas, con lo cual podremos luego comparar. Entonces nos dicen que tendríamos que elegir una categoría de amenaza, ¿no? Este es el nivel 1. Hemos dicho que nos van a poner un parque eólico. Bueno, pues es producción de energía y minería. ¿Qué tenemos que hacer después? ¿Qué tipo de amenaza? Vale, pues ya nos dicen que si es perforación de petróleo o gas, minería o explotación. Energía renovable. En nuestro caso es energía renovable porque estamos poniendo como ejemplo un parque eólico. Luego nos preguntan qué gravedad tiene esa amenaza, ¿vale? Pinchamos en el combo y nos dicen, bueno, la primera que veis es una traducción directa del inglés que nos ha hecho el informático este y que hay que cambiar, pero eso significa poco apreciable, ¿no? Digamos que la gravedad, o sea, que es una amenaza que es poco apreciable, pero que estamos interesados en que se recoja, que va a existir esa amenaza. Y luego la gravedad de amenaza del parque eólico, pues puede ser lento, moderada o rápida, ¿no? Y vamos a poner que es moderado, ¿no? Un parque eólico que pueda afectar a las agutardas. ¿Cuál es el alcance de ese parque eólico dentro de la IVA? Bueno, pues como os decía, los voluntarios o las personas que hacen este ejercicio conocen un poco la extensión de ese espacio, de esa IVA. Entonces dicen, bueno, pues el parque eólico, imaginemos que es un parque eólico de muchos megavatios, que ocupa varias hectáreas. Pues vamos a decir, bueno, no la mayor parte del área o todo el sitio, que eso, por ejemplo, se afectaba a lagunas pequeñas, ¿no? Hay diferentes, hay muchas extensiones de IVA diferentes, ¿no? Hay pequeñas, mayores, medianas. En este caso, un parque eólico, lo lógico es que ocupe poco, ¿no? Vamos a poner que el área de ocupación del alcance es pequeña y luego la sincronización, es decir, o sea, digamos el momento, ¿no? El momento en el que sucede, si ya ha sucedido, si va a suceder en el plazo en el futuro, si es cerca en el futuro, va un poco aquí más de cuatro años o menos de cuatro años o está ocurriendo ahora. Imaginaros que el voluntario va al campo y se encuentra que está montando el parque eólico, es decir, bueno, pues está ocurriendo ahora, ¿vale? Y en el que lo tenemos aquí, tienes una caja de comentarios y aquí el voluntario puede poner, pues es un parque eólico que he visto anunciado en el boletín oficial y me lo he encontrado que ya lo están construyendo. Lo que quieras, cualquier información que pueda ser interesante. Y simplemente ya le damos a salvar, bueno, a guardar, ¿no? Bueno, y como veis, pues nos aparece este diálogo en el que aquí podemos, dándole al lapicerito, darle, podríamos volver otra vez a editarlo o a borrarlo, dándole a la papelera. Pero si le damos a, a ver, ¿por qué no? Dime que estoy dentro, a ver, perfil. No lo he iniciado, inicié presión. No me va a dejar porque me lo están modificando, ya verás, no me va a dejar. Me lo he imaginado. Yo he tenido problemas para entrar porque no la tenía descargada y he tenido problemas para entrar. No, es que lo que pasa es que la entrada, os comentaba que, mira, fijaros, ya han metido ya a España, a parte de Francia, Holanda, Indonesia, Túnez, Paraguay, Grecia y están teniendo problemas en el acceso. Bueno, no me van a dejar. Bueno, el caso es que una vez que tengamos eso, no, no va a ser nada. Lo podemos hacer como lo estamos haciendo. A ver, estábamos aquí. Una vez que estás aquí, la cuestión es que puedes editar, porque imaginaros que tú te has vuelto a tu casa y hiciste fotos, ¿vale? Pues desde aquí puedes volver a, le das al lapicerito y aquí puedes agregar las fotos que no has metido. Incluso puedes hacer un vídeo de cómo están siendo las obras, por ejemplo, o si ves un incendio o ves, yo qué sé, cualquier imaginario convertido en un río, pues puedes grabar un vídeo, puedes hacer la foto, ¿no? Y esto, para que le hagas una idea, con esto, bueno, una vez que lo tendríamos, le damos a grabar, al estar dentro de, al estar, digamos, dentro, logueado, como se dice ahora, dentro de la aplicación, pues simplemente tendrías que darle a enviar y ya estaría. O sea, nosotros recibiríamos un mensaje de que se ha incluido este registro en esa IVA para validarla sin más y ya estaría. Daros cuenta que es súper sencillo, hemos simplemente respondido a cinco preguntas súper básicas y con eso ya nos estaré dando muchísima información de las amenazas que hay dentro de la IVA. Daros cuenta que os he puesto un ejemplo, del ejemplo del parque eólico, pero podríamos tener una mina, podríamos tener un vertido, un incendio, podríamos tener un problema de caza, de pesca, que se ha abierto una pista. Infinidad de cosas que pueden estar afectando a las poblaciones de aves y que realmente, pues muchas veces nosotros que estamos en la oficina de Madrid, pues se nos pasa, ¿no? Entonces, por eso es importante que los voluntarios sean nuestros ojos en el campo. Vale, y luego, lo otro que os quería comentar, si yo hago así, ¿me veis la pantalla ahora así directamente? Sí. ¿A pelo? Fenomenal. Entonces, como os comentaba, Natural Air te permite, lo que acabamos de ver, trabajar en el campo directamente. No os lo he dicho, pero mucha gente me pregunta, pero y si estoy en un sitio donde no hay cobertura, Natural Air trabaja sin cobertura. Es decir, que tú puedes hacer lo que acabamos de hacer, le das a grabar y obviamente lo que hace es que lo graba en tu móvil. No lo enviaría, pero en el momento que llegas a una zona que ya tienes cobertura, automáticamente lo enviaría. O sea, que no hay que preocuparse por el caso de que no tuviéramos cobertura. Como os decía, pues aparte de la aplicación móvil, que es lo que acabamos de ver, pues tenemos también una web asociada que te permite más características y que además también es más amigable, ¿no? Esto es, te permite, como os decía, más características y detalles, pero tú lo puedes hacer perfectamente en casa. Es decir, que si tú conoces la IVA en la que tú sales apajarear, no es necesario salir al campo. Es decir, que si, imaginaros una laguna pequeña, que sabéis, que tiene problemas de vertidos, que tiene plásticos y es muy pequeña, lo puedes hacer incluso desde casa sin salir al campo, si la conoces, ¿no? O sea, esto es lo que te permite la web y trabajar. Es mucho más sencilla. Bueno, esta es la entrada, que es, como os decía, natura-alert.net y, bueno, entras aquí directamente y tienes, pues, estos botones, ¿no? Tiene cuatro botoncitos. Una es que te lleva al Play Store para bajarte la aplicación móvil de Android, a la de iOS, ¿no? Luego, los suizos trabajan mucho con las plataformas Discord, ¿no? Para, pues, un poco para que sirva de comunicación entre todos estos voluntarios que os comentaba, ya que tenemos 400 y muchas veces, pues, los factores que afectan, los factores de amenazas que afectan a las diferentes IVA son comunes, pues, muchas veces se comunican, ¿no? Entre ellos, oye, pues, mira, yo tengo tres parques eólicos que van a afectar a dos poblaciones de Alimoche, por ejemplo. ¿Cómo lo habéis comunicado? ¿Lo habéis hecho a través de carta? Aunque estamos nosotros siempre en contacto, pues, muchas veces entre ellos se comunican. Esto realmente es una herramienta que estamos iniciando la obra, ¿vale? Y luego, pues, la pestaña de Website, que es la que te permite, pues, entrar en la aplicación. Vamos a ver, vamos allá. Vale, aquí, digamos que entre esta pantalla y lo que acabáis de ver, hay una más que es la que te permite el login, ¿no? Entrar en la pantalla, que yo la tengo automática, automatizada, porque como sabía que estaban trabajando en los logins, ahora mismo los informáticos, por si me daba problemas, pues, la tengo ya, la tenía ya, he hecho un poco de trampa si la tenía, pero simplemente es como os comentaba, ¿no? O es un usuario y una contraseña una vez que os registréis, sin problema. Estamos viendo, no se osustéis, lo que estamos viendo es, aparte de Europa en un mapa, estamos viendo lo que sería, digamos, el menú de administrador. El voluntario no ve todo lo que veis a la izquierda, en esta barra vertical de aquí a la izquierda, el voluntario no ve tantas cosas, pero sí muchas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, tenemos, bueno, pues España en, como podéis ver, esto es simplemente jugar con el ratón, acercándonos, es un mapa de Google normal y corriente, en el que, como os indicaba y como se podía hacer también en la aplicación móvil, pues nos permite o bien cambiar el tipo de mapa, ¿vale? Que nos permite luego, cuando lleguemos a un sitio concreto, decir, oye, pues mira, el sitio donde yo he visto la amenaza puedes ir muy al detalle, ¿no? Y te va a permitir ponerla muy al detalle. O trabajar directamente con el mapa, como veis, con el OpenStreetMap, que, bueno, pues te permite tener etiquetas, aunque nosotros podemos poner esto y luego las etiquetas, ¿no? Y te permite, pues, manejarte y ubicarte dentro de un mapa tipo ortofoto, ¿no? Como el que tenemos ahora mismo. Por supuesto, es muy importante estar ubicados. Es decir, ahora mismo deberíamos estar, bueno, yo no estoy, no le he puesto al ordenador que diga en la ubicación, pero si lo sabemos, bueno, un puntito azul te saldría donde estás tú ubicado, ¿no? Y luego, importante, o bien poner la Red Natura 2000, si trabajamos con la Red Natura 2000, esta es la Red Natura 2000, ¿vale? O, como os comentaba, trabajar directamente con la capa de IVAs. A ver ahora, aquí. Quitamos la de Natura 2000 y ponemos la de IVAs. Estas son las IVAs como os he enseñado antes, que es el mismo mapa del principio, el mismo mapa que habéis visto en la aplicación móvil, ¿vale? Entonces, imaginaros que es tan sencillo como lo que hemos hecho antes. Nos vamos a ir, por ejemplo, mirar, Tierra de Campos, la misma IVA de antes, y nos vamos a, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros aquí, en esta manchita verde aquí, ¿vale? Aquí nos van a poner un parque eólico. Pues muy sencillo. Bueno, nos vamos aquí a la crucecita esta, pinchamos, te sale un botoncito de cancelar, pero es mientras tú, si tú mueves el ratón, esto es como, bueno, es un cursor y decir, no, aquí es donde se va a producir la amenaza. Una vez que pinches, se te abre este cuadro de diálogo en el que te van a hacer las mismas preguntas que en la aplicación móvil. Como estáis viendo, sigue la misma estructura y todo lo mismo. Aquí, directamente, empieza por las preguntas, pero también te permite, como veis aquí a la derecha, cargar cualquier imagen o vídeo simplemente con arrastrarlo o cargándolo como hacemos cuando mandamos un attach en un correo electrónico, ¿no? Y exactamente las mismas preguntas. Es la categoría de amenaza. En el caso del parque de eólicos, por ejemplo, pues es producción de energía y minería. La amenaza, como hablábamos antes, es energía renovable. La gravedad que habíamos dicho antes, bueno, pues es, imaginaos, moderado. El momento en el que se produce sucediendo en la actualidad. El alcance, dijimos que es una área reducida. Si das cuenta, te da unos porcentajes para ubicar. Sí que es cierto que son unos porcentajes grandes, con unos rangos muy grandes, por ejemplo, entre el 50 y el 90. Pero no es porque me quité yo la culpa, pero es que son la metodología de Verlet, como os comentaba, se decidió que se hiciera así. Y así está funcionando, se está haciendo así. Octavio, tengo una duda que ha surgido, de hecho, en alguna otra charla. Sí. Y que la has dicho, pero ahora no me acuerdo. En el tema de la gravedad, cuando vas a evaluar la gravedad, y perdona que te he interrumpido, pero creo que viene bien ahora. Cuando hablas de moderado, grave y leve, ¿cómo podemos evaluar si es moderado, grave o leve? ¿En qué nos podemos basar? Mira, por ejemplo, es un poco, imagínate que en vez de estar en una IVA grande, estamos en una IVA que son cuatro lagunas, ¿vale? Y una te la desecan. Pues ahí la gravedad está clara, ¿no? Es rápida, ¿no? Si te la han cargado. O sea, a ver. Os voy a ver el ejemplo. ¿Uno se le alcanza el momento? Sí. Vale. La gravedad, es decir, se hace un poco en la destrucción del espacio. Es decir, si es una laguna y te la desecan, pues la gravedad es muy importante. Digamos que en este caso, pues pondríamos que la gravedad sería rápida, ¿vale? Porque está sucediendo, es rápida, o sea, quizás la traducción no sea la correcta. Sería, no sé cómo decir. El tiempo, el... No es por el tiempo, porque el tiempo es el momento, ¿no? Que se produce. A ver, una cosa es el... A ver, ¿cómo te lo explico? Una cosa es el momento en el que se está produciendo la amenaza, que tú, por ejemplo, te desecan la laguna y te la hacen ahora, ¿vale? Porque tarda poco en producirse el efecto, ¿no? Eso es. ¿Cuánto tardes? Eso es. Por ejemplo, si yo pongo un parque eólico, pues para que el parque eólico se cargue a una población de alimoches, a lo mejor tiene que pasar 50 años si se la descarga. Entonces, bueno, pues entonces la gravedad es lenta. Vale. Vale. Sería leve, entonces, o no sé cuál es la opción. Sí, quizá la traducción no es la más... Vale, vale, vale. Voy a poner lento. Vale, vale, vale. Sí, sí. Y, de hecho, pregunta, por ejemplo, alguien ahora mismo en el chat, pero, oye, si fuera un vertido de escombros, que se produce el vertido y ya se produce la amenaza. O sea, que... Sí. Sí, pues sería exactamente igual. O sea, tendrías que ver cómo de grande es ese vertido respecto a la extensión de la IVA, si se produce en este momento, y cómo es la gravedad. Es decir, que si destruye la IVA o no lo destruye, si lo destruye y es en un sitio... Imaginemos que se está produciendo ahora y, además, en una gran extensión, pues serían los máximos niveles de amenaza, ¿no? Si es una escombrera pequeña respecto, por ejemplo, a una IVA que tiene 20.000 hectáreas, pues un poco ahí, digamos que puede ser en este momento, pero el alcance es un área muy reducida, ¿no? Y la gravedad puede ser grande porque sí que te está destrozando. Imagínate que puede estar en... Aunque esté en un sitio muy pequeño, se está produciendo ahora, pero puede estar en un sitio muy pequeño que te produzca una amenaza, imagínate, pues para Londra Ricotí, y te está destruyendo una población. O sea, que la gravedad puede ser no solo por el tamaño de la amenaza, sino por dónde se está produciendo. Vale. Vale, vale. Lo que sí que veo es que han... Vamos, no creo, ¿eh? Me parece a mí que es como que han traducido por un lado de momento la app o han traducido la web y la app están en ello o algo así, ¿no? No, es que ha habido un cambio entre la web y la app y lo estamos intentando unificar todos los criterios. Por eso, si te das cuenta, todavía hay cosas en inglés, hay cosas que... Luego lo vais a ver en el menú que os enseño ahora para hacer el informe que permite hacer eso. Está todo en inglés y está todo en inglés. Vale. Pero sí que es cierto que lo que estamos es unificando porque, bueno, pues, es una traducción de Google, probablemente. O sea, no... No, claro, además en los proyectos internacionales como esto, al final hay que poner de acuerdo a mucha gente y es difícil. Sí, sí, no, y además lo que nos han pedido es un formulario, es decir, que lo que significa moderado en español, cómo se traduce a italiano, al griego, a, ¿sabes? Claro. Entonces, es muy complicado porque tienes que tener, pues eso, lo que hacemos son formularios online y, bueno, pues, cuando cada uno ponemos, pues, en cada columna de nuestro Excel ponemos, pues, pues, imagínate, pues, no sé, severity, pues, en español significa clavedad, en italiano significa tal. Entonces, cuando se esté todo relleno, pues, entonces, lo vuelcan todo a la, digamos, a la estructura de la... Claro. Sí, por eso, bueno, pues, hay cosas en inglés, como veis, y hay cosas que están todavía sin terminar, sí. Guay, guay, guay. Pues, nada, una vez que tendríamos esto hecho, podríamos poner comentarios en la caja, igual que en la aplicación móvil, podemos subir imágenes o descargar algún vídeo y le daríamos a guardar. ¿Vale? Entonces, esto, ahora que le hemos dado a guardar, se está guardando, estoy aquí, como podéis ver. Una pregunta mientras guarda, que ha salido también esto en otras charlas, sobre todo en la de IBER y no tanto en los programas de seguimiento, pero si estos datos se validan o los validáis a alguien o de alguna manera, porque igual yo puedo ir y equivocarme o hacerlo a posta, ¿no? Pero, es decir, pues, he puesto que la gravedad es, pues, muy grande o inmediata y eso hay que evaluarlo de alguna manera. Sí, 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 la gravedad, o sea, la gravedad. Sí, sí, cada amenaza, digamos, que queda registrada, digamos, en una base por IVA y por voluntario que la envía, pero no figura hasta que no se valida. Y lo validamos nosotros, los administradores. Es decir, que si imaginaros que, por ejemplo, aquí, en esta que es una IVA agroesteparia, te dicen que una amenaza es una desecación de una laguna donde no hay laguna, pues, dices, bueno, no elimina, no lo validas, sino que preguntas y dices, oye, ¿me puedes confirmar esto? ¿Cómo es? Entonces, normalmente, se valida en el 99% porque nadie entra aquí y se va a inventar nada, es que no tiene ningún sentido inventarse en nada. Entonces, lo que sí que puede haber es, a lo mejor, pues, eso, un malentendido de una amenaza concreta y dices, no es posible que esta amenaza sea de aquí. Y luego te dicen, no, no, sí, o con uno de los combos se confundió al pinchar y te sale otra amenaza diferente. Pero lo normal es que el 99% de las ocasiones se valida sin dificultad. De hecho, voy a intentar, a ver, sí, habla, habla, voy a intentar que, para que veáis alguna que, a ver. Vale, porque pregunta justo, Rogelio, si, ¿cómo se gestiona la amenaza que se denuncia de esta manera o que se hace, o que se conoce de esta manera? Vale, es una muy buena pregunta que tendría que haber contado antes de la que llega la pregunta. Realmente, Natural Air, el objetivo que tiene no es que nos sirva, a ver cómo lo explico, no es que nos sirva a nosotros para, digamos, solucionar problemas de conservación. Lo que hacemos es un poco conocer dónde se están produciendo, cómo, cuándo y con qué grave esas amenazas, ¿no? Y poder tener una imagen, pues, hace tiempo, pues, como os comentaba anteriormente, todas las amenazas venían relacionadas con infraestructuras lineales y ahora casi todo viene relacionado con renovables y con temas, como os comentaba, pues, de agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, lo que no tratamos es de reaccionar ante un determinado tipo de amenaza que se puede incluir. Para eso tenemos otras, dentro del programa de conservación, tenemos otras herramientas, como es el portal de denuncias. Es decir, que si el voluntario aquí dice, pues, imaginaros, están talando un sitio donde, si siguen talando, se van a llevar por delante un nido de la iglesia imperial, pues, lo que se suele hacer es incluirlo en el portal de denuncias. No sé si... Es fácil ponerlo. Si ponéis portal de denuncias SEO per live en Google, sale, seguro. Se lo voy a pasar... Les voy a pasar yo el enlace cuando les haga el resumen de la charla. Pero, de todas maneras, vamos, que está bien que lo pongan, porque, de hecho, lo estaba poniendo ya ahora mismo y ha salido la primera... Sí, es la primera que sale. Sí, sí. Si no pones SEO, te sale la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero si pones SEO, sale. Entonces, ahí sí que es el sitio para realmente cualquier persona que detecta una amenaza sobre el medio ambiente y que, por cualquier circunstancia, no quiere tramitar una denuncia o no quiere... No sé, o no tiene tiempo o considera que prefiere quedarse anónimo, pues, lo que hace es que, a través del portal de denuncias, se le toma una serie de datos y se investiga desde SEO. Y desde SEO per live, ante esa posible denuncia, pues, se coteja en los hechos y si pueden ser... Bueno, pues, pueden llevar un delito, pues, lo que hace es que se ponen manos del SEPRONA o de la Guardia Civil o de quien corresponda en ese momento, de los forestales o de la administración, de quien corresponda. Eso lleva a un portal de denuncias que está muy relacionado con esto, pero las funciones son diferentes. Vale. Hay otra pregunta, pero cuando acabes, cuando acabes de esto, que es un poco más amplia. Vale. Mira, por ejemplo, quería enseñaros un ejemplo real, ¿vale?, de cómo quedaría una ficha de una amenaza que ha metido un voluntario, ¿no? En este caso es un desarrollo de residencial y comercial con áreas de turismo y de reglación. Bueno, pues, está viendo que se está produciendo una gravedad rápida, ¿no? Y probablemente esto está fuera, sí. Y nos dicen que, si ves cuenta, momento y alcance no está puesto porque está fuera de IVA. Es decir, que si tú la amenaza, que es otra cosa que no he dicho, no está dentro de un espacio, no está dentro de IVA, tú la puedes poner también en Natural Air. No hay ningún problema. Lo único que la aplicación te hace preguntas diferentes porque ya no está relacionada con las IVAs. Sí, te diría, bueno, pues, ¿cuál es la gravedad de la amenaza? Probablemente no te preguntaría el alcance porque la tendrías que, el alcance de daros cuenta que la tienes que un poco responder respecto a la extensión de la IVA, ¿no? Entonces, por eso no te lo pregunta. En este caso es YPK ha ganado bravo, ¿no? En lo que nos decía el voluntario. Y como veis, pues, bueno, pues, en su momento me metió fotos, ¿vale? Así es como quedaría. Yo creo que, a ver, por aquí, no sé si alguna más, a ver. En este caso, por ejemplo, es igual, expansión y intensificación agrícola. Como podéis ver, también se subieron fotos, ¿no? Pues esto es un cambio de cultivo probablemente de vidas de secano a espaldera, como podéis ver en la foto. De hecho, bueno, lo ponen en comentarios, ¿no? Viñedo en espaldera. Estos cambios de suelo, pues, muchas veces se hacen sin autorizaciones. Con lo cual, para nosotros es muy importante que se detecten. Pero, claro, nosotros desde Madrid es muy complicado obtener esa información, ¿no? Y, bueno, eso es un poco cómo funcionaría en la aplicación, en la web, ¿vale? Ya hemos metido nuestras amenazas, las tendríamos. Luego, lo que te permite la web, a diferencia de la aplicación móvil, ¡Ostras, esto es nuevo! ¿Perdona? Esto es nuevo, digo, que esto no lo habíamos visto antes. No, 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 mira, veo que todavía tiene algunos fallos por aquí. El número de vidas más amenazadas en España, España, todavía hay cosas que están todavía por pulir, ¿vale? Pero lo que queremos es un poco, pues, ya que los voluntarios en el campo hacen el esfuerzo de darnos esta información, pues, nosotros queríamos un poco facilitar también información de lo que se está recopilando, ¿no? Y si nos ocurrió, pues, ofrecer este tipo de gráficas, pues, para ver cuál es el número de vidas más amenazadas en España, ¿no? Que te va diciendo, bueno, pues, mira, por ejemplo, cazorla y seguro, como veis que está todavía en inglés, o sea, que lo tienen que traducir todo, o sea, no traducir, sino utilizar la capa correcta, pues, con más amenazas, ¿no? ¿Y con cuántas? Pues, mira, en esta gráfica ves que con 38 te sale, ¿no? La bufera de Valencia, etcétera, ¿no? Luego, el número de observaciones por amenaza principal. La amenaza principal es la primera categoría de amenaza que te pregunta, ¿no? Y como podéis ver, pues, en este caso, la expansión de intensificación agrícola si os dais cuenta cuando os decía utilizamos las mismas amenazas que lo utiliza la UICN, esto lo que nos permite es que ahora, cuando estamos aquí, daros cuenta, en el libro rojo nos salía la expansión de intensificación agrícola nos salía, creo que en el tercer puesto, pues, en nuestra revisión nos sale en el primer puesto en lo que hemos hecho hasta ahora, en el segundo sale la producción de energía y minería. Bueno, si os dais cuenta, pues, están todas las amenazas aquí otra vez, cogidas por la contaminación que nos salía la primera en el libro rojo, hecho por expertos, daros cuenta que lo que nos hacen los voluntarios también nos sale muy alto, o sea, que coincide y eso es la importancia de la ciencia ciudadana, ¿no? Porque al final, trabajar con científicos está muy bien, tienen una información muy válida, usan una metodología excelente, pero lo que nos nos da cuenta es que el uso, o sea, que el uso de herramientas y que utilizadas por un conjunto de ciudadanos que además les gusta hacerlo porque saben que ayudan, pues, nos dan una información muy pareja a lo que nos dicen los científicos, ¿no? O sea, que eso, otra cosa es que viéramos que aquí nos están haciendo cosas diferentes, diríamos, bueno, o sea, que hay un error y hay que tener precaución, pero nos están dando resultados muy parejos. Esto, por ejemplo, es el resumen, este quesito es el resumen del estado de conservación de las ibas en España, ¿no? Si os dais cuenta, bueno, pues, el impacto que nos sale es que de las que se han utilizado, de las que se han evaluado, 169 nos dan con un impacto alto, ¿vale? Otras 155, un impacto medio, os dais cuenta, bueno, pues, aquí veis muy alto, 46, y bajo, solo 9, ¿no? Pues, estas son las cosas chulas que le permite a los voluntarios, pues, ver un poco cómo van sus, cómo se van modificando a lo largo del tiempo las amenazas en las ibas, ¿no? Y luego, obviamente, y una cosa que nos he dicho es que cualquier persona puede meter información en cualquier iba, no solamente los encargados. Entonces, si yo soy encargado de una iba y aunque haya hecho el ejercicio de Natural Alert, ya he hecho, por ejemplo, Pablo puede meter una amenaza en mi iba. Entonces, es interesante, pues eso, yo seleccionaría, por ejemplo, una iba en este combo, las 469 que hay, por ejemplo, metería el envase del ebro y si hubiera alguna amenaza incluida, pues, nos saldrían aquí directamente los datos encontrados, ¿no? O sea, nos saldría aquí debajo, ¿vale? Y luego podrían hacer el mismo ejercicio, pues, con, por ejemplo, pues, donde hay, imaginaros, pues, problemas de expansión agrícola en las ibas, ¿no? O sea, te saldría directamente con, ¿qué ibas te saldrían aquí que tienen este problema, ¿no? Este, esto, por ejemplo, todavía no funciona. Estamos ahora mismo, de hecho, le he mandado las tablas, el lunes le mandé las tablas al informático para que haga este ejercicio, ¿no? Para que cruce estas tablas y, por ejemplo, si yo pongo aquí expansión de intensificación agrícola, pues, me sale a cuántas ibas se han identificado con esta amenaza. Esto es un poco, pues, darle, darle información al voluntario, ¿no? Sí, esta parte es súper interesante porque lo hemos hablado en otras aplicaciones, ¿no? Que al final tiene que haber una bidireccionalidad entre el experto científico y los voluntarios que estamos o las personas voluntarias que colaboramos, ¿no? Porque al final queremos que esto sea útil pero también queremos saber unos datos y conocer, ¿no? Todas estas cosas. De hecho, es que una de las preguntas que estaba pensando yo ahora, digo, oye, ¿cuál es la amenaza más habitual que ponga la gente? Pues, bueno, pues, como no conocía esta nueva versión, pues, está estupendo que se pueda ver. La respuesta es que depende mucho de la IVA, del hábitat, de las especies. Entonces, en determinados sitios, por ejemplo, en hábitat acuáticos, IVAs acuáticas, pues, predominan muchos temas de contaminación. En cambio, en IVAs de montaña y ahora mismo en agroesteparias, en zonas agrícolas, pues, predominan mucho temas de renovables, Parques eólicos en alta montaña, incluso en zonas marinas, pues, y parques fotovoltaicos en zonas donde da el sol. Entonces, ahora mismo son esas. Depende mucho de las IVAs, pero con esta herramienta, pues, te permite hacer ese seguimiento, ¿no? Ahora mismo, si las tablas ya estuvieran cruzadas, pues, con darle aquí y decirle, quiero saber, por ejemplo, pues, qué IVAs tiene en problemas de energía. Pues, aquí te saldría el chorizo con todas las que ya se han metido. Qué bueno. Qué bueno. Está muy chulo, muy chulo. Tengo unas preguntas y muy interesantes porque son en relación más que de la aplicación, que la verdad que está bastante fácil de utilizar y sobre todo con esta última parte que a mí me encanta. cuando se trata de que uno mismo pueda analizar los datos que se han metido a escala global. Pero me preguntan, por un lado, ¿cómo y cuándo se agregan más IVAs? Sí que es verdad que aquí hemos pasado un poco así tangencialmente por el tema de, hemos dicho que las IVAs son las sedes importantes para las aves y la biodiversidad, pero unida a esta pregunta de cómo y cuándo se agrega las IVAs, las IVAs en sí no tienen, bueno, que ahora lo dirá Octavio mejor, pero no tienen un valor legal, pero sí ayudan a que lo tengan. Entonces, Octavio, te cedo el... Efectivamente, perdonad, pero ya hay veces que ya doy cosas por alto. Sí, sí, perdonad. Es importante, es importante esto. Al inicio de la charla os decía que yo trabajo en tres patas, Espacios Naturales Protegidos, que como sabéis son parques nacionales, parques naturales, monumentos naturales, paisajes, etcétera, ¿no? Bueno, y luego tenemos el reservo de la biosfera, bueno, hay un montón de espacios protegidos que están recogidos en nuestra legislación, tanto nacional como autonómica. Luego tenemos la Renatura 2000 que derivan de dos directivas europeas, la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitat que están transpuestas a nuestra legislación y que también tenemos la obligación de declarar y gestionar espacios y que también están reconocidas en nuestra legislación. Y luego están las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, como decía Pablo, que no son figuras reconocidas en nuestra legislación, pero sí que tienen una jurisprudencia muy importante detrás y que han servido después de un caso de infracción muy importante contra España para la designación de espacios de la Renatura 2000 como son las zonas de especial protección para las aves, las famosas cepas. Es decir, que la jurisprudencia viene a decir que una IVA se podría tratar como si fuera una cepa de la Renatura 2000. Eso es la jurisprudencia, es decir, y tenemos incluso sentencias de jueces que así lo avalan, con lo cual por eso nosotros trabajamos con estas IVAs. Aparte, por lo que os decía, porque se extrapolan datos respecto a otros socios de BRC Internacional porque en el caso español pues la jurisprudencia da la tendencia que se pueden considerar como un espacio protegido. De hecho, hasta tal punto, primero que la capa de IVAs la podéis descargar incluso del propio Ministerio de Medio Ambiente, la tienen recogida como tal en capas de interés, para esos espacios en capas de interés está la de IVAs, hasta el punto que ya los promotores de los diferentes proyectos, hablo de lo que sea, de aeropuertos, de planificación eólica, de lo que sea, incorporan en sus estudios de impacto ambiental la posible afección de sus proyectos a las IVAs. Es decir, no solamente a Pazos Naturales Protegidos o a Red Naturales 1000 sino que también a las IVAs, se recogen. Por eso la importancia de trabajar con las IVAs. Aparte que realmente somos conscientes que es donde realmente nosotros sabemos que están las mejores poblaciones de aves en España. Es cierto que también se solapa en muchos casos con cepas. Obviamente tanto las cepas, las ondas de especie de protección para las aves como las IVAs tienen criterios similares. Las dos herramientas están pensadas para conservar aves con lo cual el solapamiento es alto aunque no tan alto como el que nos gustaría a nosotros. Nos gustaría que todo el inventario de IVAs fuera cepa. Eso sería lo ideal. Y ahora si me vais a preguntar andará rondando el 43%. Cuando os puedo poner el ejemplo de que países del este tipo Bulgaria, Rumanía en el momento sus gobiernos en el momento que declaran que se genera un inventario como está avalado científicamente lo que hacen es que no se preocupan y todas las cepas de ese país las recogen del inventario de IVAs. Es decir, todas las IVAs el 100% lo declaran como cepa. Entonces no se preocupan. Esto nos pasa a nosotros por ser un poco de Europa vieja. Nosotros nos hemos tenido que pelear ahí para que se vayan declarando poco a poco más espacios. De vez en cuando se va declarando alguna IVA que es por cernica o primilla que es urbana y cosas así pero en realidad de muy poca entidad. Ahora mismo las comunidades autónomas que son las competentes en este tipo de declaraciones se dedican más a la gestión de los espacios que a la declaración de nuevos espacios. No sé si contestaste. Sí, sí, sí. Has contestado incluso también a Cristina que preguntaba justo que si las IVAs son potenciales áreas para luego poder analizar una posible cepa y si es así qué criterios son los más importantes para esto. O sea que sí que la respuesta es... Sí, nosotros cuando hago una administración por ejemplo imaginaros pues a la Comunidad de Madrid le decimos oye mira que hay una IVA en la que no la habéis declarado como 2000 nosotros consideramos que debéis hacerlo por esto porque cumple estos criterios y claro no te hacen caso porque hacerte caso implica incorporar hectáreas a su gestión y eso implica tener necesidad de más recursos económicos y de personal para esa gestión no porque no tenga valores porque ellos son conscientes de que tiene valores pero lo hacen así entonces muchas veces a lo mejor tienes que hacerlo a través de una demanda tienes que denunciar y decir oye mira a un juez decirle esto tiene valores suficientes para que sea declarado como Renato 2000 y así les obligas un poco a argumentar el por qué no la declaran como Renato 2000 y no es sencillo así como lo cuento parece ser sencillo teniendo la información teniendo los criterios que cumple y cuesta mucho que se declaren nuevos espacios ahora por ejemplo está valorando la ampliación de Renato 2000 y lo está haciendo en base a IVAS nos piden las comunidades nos piden pues eso que les digamos donde consideramos que deberían declarar más espacios y nosotros les decimos pues cógete el inventario de IVAS y a partir de ahí pues declara bueno pues vamos que te he cogido el testigo de lo que has propuesto antes de de una charla sobre Renatura 2000 y cómo se unen todas esas figuras de conservación porque creo que es muy muy interesante vamos las preguntas que hace la gente desde luego lo certifican el hablar un poco de de cómo se protegen espacios y y las diferentes figuras sobre pero vamos hay una cosa que me ha quedado bastante clara y que no sabía incluso yo era el tema de que había jurisprudencia en torno a las IVAS y que se podían considerar en algunos casos como incluso como una cepa que sí que tiene un valor legal de por sí 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 de hecho se las llama como pro cepas en algunos casos sabes que y cuando las comunidades autónomas deciden pues ellos miran sus miran sus censos de dónde están sus poblaciones y también cotejan con nuestras IVAS es cierto que precisamente por el hecho de que haya una jurisprudencia detrás del inventario nosotros no podemos estar añadiendo IVAS todos los días ni todos los años aunque tengamos conocimiento de sitios donde cumplen criterios y que ahora no es IVA a nosotros ver la IFA Internacional lo que nos pide es que más o menos cada ciclo de 10 años realicemos una revisión precisamente estamos ahora entrando en el ciclo de que debemos revisar la última la hicimos en el 2011 y estamos en el 2022 estamos entrando en el momento que yo consiga recursos pues empezaremos a hacer una revisión del inventario y ahí es donde digamos que hacemos otra fotografía de dónde están las IVAS y se la volvemos a transmitir a las administraciones públicas para que las tengan en cuenta hay zonas donde se modifican donde pues eso lo que hemos hablado muchas veces las poblaciones de aves se mueven entonces se salen de las IVAS van a otros sitios pues se conocen más poblaciones que antes no se conocían de especies más desconocidas por ejemplo Londra Ricotí pues ha dado mucho quebradero de cabeza a la administración porque no se tenía conocimiento de dónde estaban las mejores poblaciones se va sabiendo dónde están el cambio climático provoca que por el sur entren otras otras especies por el norte se van otras ¿qué haces? ¿haces medidas de conservación para que no se vayan? es muy compleja la situación pero por eso cada 10 años para que la administración sepa lo que conlleva tener ese inventario y para que un juez no diga no es que usted está cambiando el inventario según le va si quiere usted yo que sé pues proteger un sitio porque hay parques eólicos y usted lo declara como IVA eso no puede ser me gustaría comentar mucho el porqué vale genial que haya dicho lo de los 10 años porque de hecho bueno sí que hemos hablado algo en otras charlas sobre el libro rojo que es una obligación de hacerlo cada 5 años aunque bueno ya hablaremos con Nico que en este caso el anterior era de 2005 el anterior libro rojo ¿no? 2004 2004 es de diciembre de 2004 lo hizo Alberto Madroño y yo entré en el 2005 o sea o sea que en este caso ha sido la inacción de alguna administración la que ha provocado que se mantenga pero en este caso las IVA ya viene por Verlife y sí que está algo más pendiente de que por lo menos darnos un toquecito oye poneros en marcha que toque hay mucha diferencia entre socios nosotros tenemos ahora 469 IVA hay países que tienen 100 IVA entonces revisar un inventario de 100 te puede llevar a lo mejor 6 meses revisar un inventario de 469 es decir incorporar información nueva a todas esas pues aunque hiciéramos una al día nos vamos a ir a más de un año seguro y no es sencillo o sea es un trabajo hay que revisar límites por si ha habido alguna variación es un trabajo de mínimo año y medio dos años seguro sí sí y que ayuda a Naturaler supongo que el claro es un con lo que os voy a contar ahora ya veo que ya son y veinte y pico con lo que os voy a contar ahora es una cosa que yo quiero digamos incluir en esa revisión del inventario o sea no solamente que el que el encargado de la IVA o el voluntario me diga que poblaciones hay en esa IVA y como han evolucionado sino que a través de bueno esto esto que veis aquí no lo vería un voluntario normal esto simplemente es una base de datos para que se pueda saber por ejemplo si yo pinche en una quien está quien está como como encargado de IVA esto es un ejemplo ¿vale? y luego esto esto que con esto ya termino lo que te permite la web app esta web es que te permite hacer informes anuales informes anuales que el encargado de la IVA pues los hace en diciembre o en enero y ve como ha evolucionado a lo largo del tiempo pues la tendencia de esas amenazas en su IVA donde está metiendo los datos entonces esto es una cosa muy chula que es lo que yo te decía que quería hacer que aparte de la revisión del inventario de cómo están las poblaciones lo que quiero es ver el estado de conservación de la IVA que es a través de este de este de este o sea incorporar digamos este pequeño informe a cada IVA y es muy sencillito mira vamos a probar esto esto de inventado por el por el ¿eso lo puede hacer cualquiera o solo? eso lo puede hacer cualquiera el sí sí el encargado de área de hecho yo preferiría que lo hiciera el voluntario porque así él obtiene también el informe para su para él ¿vale? por ejemplo en el caso de en el caso de es tan sencillo como que la máquina ya te incorpora todos los datos que tú has ido metiendo al horno del año o sea si tú imagínate que en mayo en septiembre y en octubre metes datos de natural alert ¿vale? de amenazas llega a final de año y te dices venga pues voy a sacar el informe anual para mandarlo a server live entonces entras aquí y dices mira pues en el caso este de cazorla cazorla y segura ¿no? pues te salen directamente las amenazas aquí te saldrían cada fila los datos que hemos metido antes si te das cuenta es la misma categoría de amenaza la amenaza esto sincronización está mal no es sincronización eso no esto es el momento el momento y la severidad ¿vale? y entonces esto que pone aquí alto no se lo inventa nadie esto es lo que os comentaba de esas 90 páginas de la metodología de Bear Life International o sea aquí hay unos códigos matemáticos que dependiendo de cómo sea este momento este alcance y esta severidad te genera el impacto ¿vale? aquí ya nos está dando información más concreta de las amenazas aquí solo hay una pero aquí podríamos tener 17 amenazas y cada una con su impacto que pesaría más o menos a la hora del establecimiento de conservación a ver cómo se avanza aquí en el siguiente paso lo que pide la máquina es que se evalúe se evalúe el estado de conservación a través de las especies os decía que cada IVA se declara bajo unos criterios por ejemplo una IVA agrícola puede tener imaginaros 20 una población de 20 machos de agutarda ¿vale? digamos que esa es cuando se creó entonces sería la población inicial en este caso por ejemplo estamos hablando de Piquero de de Jovar Choba Piquero ¿vale? en este caso tendríamos dos ¿vale? el voluntario dice no, no yo he visto ya tres entonces pone tres ¿vale? y puedes poner comentario y dice yo he visto tres pero a lo mejor pueden ser más en este caso si os dais cuenta si supera la población actual supera la inicial es decir la tendencia en principio va a ser positiva vamos a tener más individuos ¿no? pero si os pongo un caso negativo por ejemplo imaginaros que en vez de dos pondríamos cero se ha desaparecido entonces el peso del peso de esta especie sería digamos mayor a la hora de establecer el estado de conservación aquí solo saldrían las especies por las que ha cumplido criterios esa IVA es decir que no van a salir un listado de especies infinito a lo mejor te salen dos tres dependiendo de la IVA si te sale Doñana a lo mejor en Doñana tienes veintipico especies pero si te sale una laguna pequeña pues ya no tienes tantas ¿no? ¿vale? luego al voluntario lo que se le pide también es que te diga que valores un poco el hábitat esto es muy complejo y entonces lo estamos intentando trabajar a través de sistemas de información geográfica con estos informáticos es decir ver a lo largo del tiempo cómo ha evolucionado ese hábitat y que lo calcule directamente la máquina ¿vale? sin que el voluntario tenga porque sería muy subjetivo ¿no? valorar dentro de una IVA de 70.000 hectáreas por ejemplo valorar si hay más de esa o menos de esa es complejo ¿vale? entonces eso lo haríamos un poco a través del GIS pero para obtener el informe está preparado para que sea o bien por especies o bien por hábitat no por los dos con que el voluntario lo haga por uno de los dos es suficiente para obtener el dato ¿vale? luego lo que nos pregunta es la respuesta de conservación y esto es muy importante porque no es lo mismo que estés trabajando en una IVA donde no hay plan de gestión porque se solapa con Radio Natural 2000 no hay plan de gestión no hay ningún grupo local de conservación que ponga medidas de gestión no se hace nada no hay oposición a por ejemplo un determinado proyecto minero por ejemplo entonces eso es importante y lo tiene que contestar el encargado de IVA que es realmente el que conoce el espacio ¿no? y la pregunta es ¿todo o parte del sitio está protegido legalmente? ¿vale? es decir tenemos la IVA la IVA como hablábamos antes y como decía Pablo no está protegida legalmente a no ser que se solape con un espacio de Renatura 2000 entonces aquí ya tenemos unos porcentajes en los que tendríamos que ir pinchando en cuál de ellos ¿no? ¿vale? se ha preparado un plan de gestión para el sitio y de ser así está actualizado a ellos completo es decir si se solapa con Renatura 2000 la obligación que tiene ahora mismo España y todos los estados miembros es que hay un plan de gestión de la Renatura 2000 ¿no? entonces aquí diríamos bueno pues existe un plan de gestión integral y apropiado con el objetivo de mantener y mejorar las poblaciones de especies es decir que si no lo tuviera el plan de gestión pues digamos que la respuesta de conservación sería menor si tienes un plan de gestión ya has identificado cuáles son los problemas de conservación y luego como última pregunta te dice ¿qué actividades de conservación se están llevando a cabo en el sitio? por ejemplo proyectos de conservación e investigación si existen grupos locales de conservación centros educativos etcétera ¿no? y bueno pues directamente te valora según lo que tú pinches la máquina valora unas determinadas respuestas ¿no? y luego te hace unas preguntas que no son concluyentes para el estado de conservación simplemente es como información ¿no? por ejemplo si existen organizaciones de conservación locales por ejemplo grupos locales de sober life equipos de seguimiento etcétera etcétera si existe una relación formal entre estas organizaciones por ejemplo imaginaros que pues no sé en determinada laguna la gestiona una organización local y que relación tiene con seguridad o si no la tiene ¿no? y luego por eso por último a quien se indiquen las actividades que se llevan a cabo por esas organizaciones no gubernamentales ¿no? y sin más y con esto tendríamos un informe que sería esto que veis aquí no sería nada más sería el año del informe la presión en este caso sale desconocido que debería ser bueno que debería ser el impacto alto aquí debe ser el impacto alto ¿vale? eso por ejemplo está mal y luego la acción de conservación es alta es decir que estamos respondiendo ah no esto es desconocido porque la presión de las amenazas la presión es cómo se coordinan un poco el conjunto de las amenazas el impacto de las amenazas con la evaluación de los hábitats de todas las especies que os comentaba antes ¿vale? y luego en este caso la respuesta de conservación ha sido alto y entonces lo que a nosotros nos interesa es el estado de conservación de esta IVA en este caso saldría medio teniendo en cuenta todo lo anterior pero todo esto lo hace la máquina que no tiene que pinchar nadie con esto ya pues estaría no funciona no funciona subirlo pero con eso ya estaría pues todos los informes hechos daros cuenta que lo que hemos intentado es hacerlo lo más sencillo posible para los voluntarios y bueno aquí te permite modificar el informe y por supuesto borrarlo desde luego está súper chulo vamos son nuevas cosas que el año pasado cuando dimos la charla no estaban y que desde luego aumenta la utilidad para las personas que colaboramos en esto o sea que muy guay muy guay vale pues genial no sé si hay alguna pregunta a mí no sé creo que ya no me queda ninguna porque te la he ido haciendo así te he ido interrumpiendo pero no sé si alguien si alguien tiene alguna otra pues es el momento de hacerla yo voy a revisar mientras tanto por si hubiera algo de toda manera se ha ido apuntando enlaces y demás cosas para para mandaros y y no porque la obligación de renovar el catálogo de IVA ya lo hemos dicho que es cada 10 años la legalidad también y y la validación o sea yo no tenía más dudas y luego lo que han hablado las Cristina y David sobre sobre las IVAs y demás que es posible vamos que ya te digo que te tomo el testigo para que podamos hablar en alguna otra charla sobre cómo se conserva o cómo cuál es el proceso desde que se un espacio se considera que debe ser conservado o protegido y cuáles son los distintos pasos a seguir hasta hasta que se convierte en el parque nacional más increíble del mundo no sé todo todo llega todo llega todo llega todo llega vale pues bueno si no tenéis más preguntas acabamos hoy la charla aquí ya son las 7 y media una horilla y media creo que por fin hemos conseguido ser medio puntuales porque siempre nos alargamos un poco más os pido como siempre disculpas pero bueno por lo menos habéis estado ahí hasta el final y es y o sea creo que os haya resultado o espero que os haya resultado interesante nada más Octavio mil gracias a los perdón perdón no te he entendido no no digo que mil gracias por por estar aquí por participar mil gracias a gracias a a todos los que habéis estado recordaros que seguimos el miércoles que viene con otro repaso sobre Noctua y y las aves y y la identificación de aves de aves nocturnas pero no equivocarme esta vez en el carbo o por lo menos en ese no me voy a equivocar y y la semana siguiente empezaremos con no la semana siguiente tenemos el repaso a través de mortalidad en infraestructuras y ya empezaríamos el día 30 de marzo con Sacre queda pendiente de poner la fecha para hablar con con otro de nuestros compis con Nico con Nicolás López sobre sobre el libro rojo será una charla no será una presentación será una charla que que bueno que espero que tengáis muchas preguntas y y que podamos eh avasallar a Nico con un montón de preguntas que seguro que está muy contento de de responderlas queda pendiente con Octavio eh una charla sobre la red natural 2000 y demás y y bueno eh incluso bueno se os pasará a todos los que hayáis apuntado una encuesta pues posiblemente dos o tres semanas sobre la charla sobre qué os ha parecido que si os ha gustado más o menos si repetiréis alguna o si os interesa algún tema en particular que podamos tratar y que bueno pues igual algún incluso alguna charla así online con imaginaros Octavio Nico y más gente en el que podamos charlar durante una horilla sobre sobre cosas de conservación nada más eh muchas gracias de nuevo a todos a Octavio y y nos vemos muy pronto hasta pronto adiós gracias chao chao gracias gracias